Nuestra salvadoreña del mes de febrero es Ivette Contreras, una joven que lucha por mejorar la calidad educativa del país desde su posición como catedrática de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, donde también se encarga de descubrir nuevos talentos para incorporarlos a dicho centro de estudios. En 2013 trabajó como investigadora del PNUD para desarrollar el Informe de Desarrollo Humano de El Salvador. Conozcamos su historia. Yo creo que primero hay un problema claro en la oferta. Creo que no se le está dando los incentivos claros a los profesores, no se está premiando para que los mejores sean profesores. Aquí en El Salvador comúnmente se ve la profesión del profesorado como algo de menos, no es una profesión que tenga reconocimiento y debería tenerlo si es aquella profesión que forma los nuevos talentos. Yo creo que primero hay que atacar esa parte de la oferta. No podemos estar pidiendo educación de calidad si no contamos con recursos de calidad. Aunque los recursos son escasos más en esta coyuntura, donde tenemos un déficit fiscal tan alto, una deuda al PIB tan alta, que no es tan sostenible, hay que readecuar recursos. O sea, en vez de gastarlos en otras cosas, no voy a enfrentar, pero en otras cosas, podríamos enfocarnos en gastar más allá del 3% al PIB que se gasta actualmente en educación. Nosotros en nuestra propuesta de la ESCEN decimos que para tratar de llegar a un nivel aceptable, digamos, de educación, deberíamos aumentar el gasto al PIB alrededor del 6%. Yo creo que el principal consejo que les podría dar es que nunca se dejen de forzar. Y a veces uno cree que en el país o en nuestro entorno no hay oportunidades. Sin embargo, creo que como jóvenes tenemos la obligación también de buscar oportunidades. ¡Gracias!